Invitamos a todo el pueblo sonzorateco a presenciar el ingreso de los paracaidistas de la Fuerza Armada de El Salvador. ...por sus siglas como EMPAES, que a una altura del 7.010 sobre el nivel del terreno, realizaron un salto de acrobacia, previsión y trabajo relativo, siendo este grupo selecto integrado por señores oficiales, suboficiales y tropa voluntarios y de gran capacidad de mando y liderazgo, con una centrada vocación militar y un profundo amor por su institución y su pueblo, y que con mucho arrojo, decisión, concentración, valentía, confianza y disciplina, efectuaron un salto al vacío bajo el sol resplandeciente y el azul del cielo. ...admiremos como este grupo de soldados realiza el descenso, teniendo en todo momento la confianza en Dios y en sí mismo. La apertura del paracaídas se realiza manualmente, a una altura no menor de 3.000 pies de altura. Posterior a ello, el paracaidista realiza su chequeo de la cúpula, con la finalidad de determinar que no exista problema alguno. La orientación es determinante, como un ejemplo, una manga de viento, la que ustedes pueden ver al centro de ese estadio. Un punto de referencia representado por los cuatro paineles en forma de cruz, la flecha que indica la dirección del viento y señales de humo. Papi, empiezo al público llevar su mirada a los cuatro rumbos y no perder de vista en ningún momento la marcación que se encuentra al centro de este estadio, pues ésta sirve como punto de referencia para su aproximación y aterraje. El paracaidismo de descenso libre es una actividad que implica mucho riesgo. Consiste en el descenso libre del cuerpo, sin impedimento alguno, ni aparatos mecánicos donde ejecuten giros y maniobras en el aire hasta alcanzar la altura indicada para realizar la apertura de su paracaídas. El curso de descenso libre, el cual es realizado en la sede del batallón de paracaidistas, comprende dos bases, una en tierra y otra en aire, manteniendo permanente su lema igualdice. Recibamos con un fuerte aplauso al primer paracaidista del grupo militar de nuestra institución armada. Recordando el lema de los paracaidistas que dice En combate los primeros, sobre nosotros Dios, en nosotros la victoria y con nosotros el honor, vencer o morir, paracaidista. Importante recalcar que los paracaidistas poseen características de mayor maniobrabilidad y rapidez, ya que están construidos de una tela especial y con una reserva por cualquier eventualidad. Constituyendo una herramienta primordial para la realización del salto. En esta primera pasada, observamos cómo el pabellón de la República Hermana de Guatemala hace su arribo a este monumental estadio. Y otros cinco integrantes del equipo militar paracaidismo acroático se aproximan a las instalaciones de este estadio, portando la bandera de los países de Centroamérica, lo cual representa la tan anhelada Unión Centroamericana. Con ello resaltamos la hermandad que nos caracteriza para que podamos mantenernos siempre en paz, libertad y en democracia y con ello alcanzar un pleno desarrollo. Una vez solucionado algún inconveniente, cada militar debe empacar su propio paracaídas, ya que él es el responsable, en primera instancia, de su seguridad. Su equipo comprende también un casco especial y un altímetro, el cual les permite chequear la altura durante el descenso. Siempre supervisado por un maestro de salto, el profesional extiende la cúpula y las líneas que la unen a una mochila en una mesa de empaque. Posteriormente, se realiza el proceso de ocho pases. Con ello, resaltamos la hermandad que nos caracteriza para mantenernos siempre en paz y podemos observar en estos momentos cómo hace su arribo el estandarte del Ministerio de la Defensa Nacional juntamente con los pabellones de nuestros hermanos centroamericanos. Un fuerte aplauso para los hermanos de la SEDA que hacen su arribo a este estadio, Ana Mercedes Campos. Delejémonos, observemos cómo otros parametristas vienen ingresando con los estandartes militares que representan la Organización de la Fuerza Armada de El Salvador, como lo son el Ministerio de la Defensa Nacional, el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, el Estado Mayor General del Ejército, Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y el Estado Mayor General de la Fuerza Naval. Y en una segunda pasada, paracaidistas se lanzan al vacío a una altura de 5.010, pero en esta ocasión estos elementos son integrantes de la Federación Salvadoreña de Paracaidismo y Aerodeportes, quienes realizan un salto a gran altura a bordo de una aeronave tipo C-47 con un objetivo de realizar demostración de destrezas sobre el aire, desafiando el peligro. Cabe mencionar que este día la Federación Salvadoreña de Paracaidismos y Aerodeportes ha participado en este acto cívico junto a la gloriosa Fuerza Armada de El Salvador, demostrando así las relaciones cívico-militares que existen con dicha federación. Y es por ello que se dice que son parte de la hermandad de la Sera. Y ahora, observemos cómo vienen realizando importantes y riesgosas maniobras para poder ingresar a este estadio municipal, donde nosotros los recibiremos con un fuerte aplauso. Este equipo efectúa un salto para desplegarse a grandes distancias, para llegar a la retaguardia del enemigo, ejecutando así una infiltración aérea por medio de un salto de paracaidismo, utilizando los diferentes métodos de infiltración. Pido al público sorzonateco brindarle un fuerte aplauso a nuestro hermano de la Sera. ...como pongo, paineles y mangas de viento. En el caso de día, y si fuera de noche, podemos observar señales intermitentes conocidas como stroke light, lámparas y luces químicas. Dentro del grupo de operaciones especiales, los tipos de infiltración pueden ser terrestres, anfibios y aéreos. Dentro del comando de puestos especiales, existen tres unidades éticas. El grupo de operaciones especiales, el comando especial antiterrorista y el batallón de pareja el mismo. El grupo de operaciones especiales es la única unidad especializada en operaciones militares de tierra, mar y aire. El batallón de paracaidistas es una unidad de combate que realiza acciones tácticas en objetivos determinados con repercusiones estratégicas. Observemos, pueblo sorzonateco, en estos momentos procede a hacer su amigo a este monumental estadio, el último integrante de la Federación Salvadoreña de Paracaidismo. Grandes alturas pueden saltar desde 25.000 pies en adelante, el cual incluye máscara, tanque de oxígeno e implementos de combate. Pero también el avión debe contar con su propio tanque de aire para llenar tales alturas, porque si el militar utiliza el cilindro dentro del equipo, se queda sin provisión luego del salto. Observemos cómo viene bajando. Este paracaidista, recibámoslo con un fuerte aplauso a este paracaidista del equipo militar. Nuestra labor no solo se enfoca en la diversión, somos los encargados de llegar a los lugares más recónditos en momentos de guerra o natáctrofe nacional. El paracaidista de salto acrobótico utiliza recursos más livianos y viaja únicamente con un altímetro, aparato que sirve para medir la altura y el de salto de combate carga elementos básicos de un soldado para estar listos por cualquier ataque. Es así como podemos observar que el Comando de Fuerzas Especiales se ha integrado con la Federación Salvadoreña del Paracaidismo y Aerodeportes. Cabe mencionar que este equipo ha participado en competencias en la región centroamericana y latinoamericana, obteniendo exitosos triunfos, siendo considerados en nuestra institución armada como embarcadores permanentes de nuestro querido El Salvador por su valioso aporte como las representaciones de nuestro país en lo que a paracaidismo militar acrobático se refiere. Como pudimos observar a una altura de 7.000 pies sobre el nivel del terreno se han realizado un salto de acrobacia, precisión, trabajo relativo, siendo este grupo selecto integrado por señores oficiales, suboficiales y tropa voluntarios. Firmes y adelante. Estamos en su corazón. Admiremos cómo este grupo de soldados está realizando un descenso teniendo en todo momento la confianza en Dios y en sí mismo antes de abrir su paracaídas y realizar riesgosos movimientos. No debemos perder de vista la orientación. Eso es determinante, es importante. Por ejemplo, la manga de viento que ustedes pueden observar al centro de este estadio, el punto de referencia representado por los cuatro paneles en forma de cruz, la flecha que indica la dirección del viento y las señales de humo que ustedes pudieron observar. Después de cada salto, los paracaidistas deben ser revisados para detectar nuevos problemas. Para ello, todo el equipo es llevado a una sala de mantenimiento. Y invito al pueblo de los soldados a brindarles un fuerte aplauso al último de los paracaidistas que realiza un salto en esta mañana. Y es de esta manera como ustedes pueden observar que el comando de fuerzas especiales y todas sus gloriosas fuerzas armadas se han integrado en este acto cívico-militar.